Explosiones de aparatos BuscaPersonas golpean a Hezbollah, causando nueve muertos y miles de heridos. Este es el Flash Diario. Hezbollah sufrió un ataque coordinado cuando cientos de pagers, utilizados por sus miembros, explotaron simultáneamente en todo Líbano. El incidente dejó nueve personas muertas, entre ellas dos combatientes del grupo y una niña de 10 años, así como cerca de 3.000 heridos. Los dispositivos, incluidos modelos como el Gold Apollo AR-924, habían sido adoptados por Hezbollah para evitar el rastreo. Aunque el grupo culpa a Israel, la situación sigue siendo incierta en el momento en el que grabamos este episodio podcast. Este ataque tecnológico plantea nuevas preguntas sobre la seguridad de dispositivos aparentemente inofensivos en un conflicto cada vez más complejo. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y hoy reportamos tecnología de uso personal utilizada como arma de guerra. Los pagers, también llamados busca personas o beepers, son dispositivos de comunicación inalámbrica que reciben mensajes de texto o alertas. Aunque se usaron extensamente en las décadas de 1980 y 1990, siguen siendo útiles en contextos donde las comunicaciones deben ser seguras y discretas. Funcionan en frecuencias específicas, VHF o UHF, permitiendo que los usuarios reciban mensajes sin ser rastreados fácilmente o localizados. Eso hace valiosos los pagers para grupos como Hezbollah. En este ataque, el modelo implicado al parecer fue el Gold Apollo AR924, un pager robusto fabricado en Taiwán que incluye características avanzadas como baterías recargables que duran hasta 85 días encendidas y protección contra agua y polvo. A pesar de su apariencia inofensiva, estos dispositivos fueron manipulados en el ataque, explotando de forma coordinada. Las explosiones que sacudieron al Líbano el martes representaron un golpe masivo para Hezbollah. Los pagers utilizados por sus miembros detonaron en simultáneo en varias regiones, dejando a hospitales saturados y causando gran conmoción en el país. Modelos como el Gold Apollo AR924 fueron los dispositivos afectados. Aunque se sospecha de intervención externa, aún se investigan las causas exactas. Las autoridades libanesas y Hezbollah han señalado a Israel como responsable de lo que consideran un sofisticado ataque tecnológico. Y eso ha incrementado aún más la tensión en la región. Hezbollah, que había adoptado a los pagers como una forma de comunicación más segura que los teléfonos móviles, ahora enfrenta las consecuencias de confiar en esa tecnología. Las explosiones revelaron una vulnerabilidad crítica en su estrategia, porque cientos de sus miembros resultaron heridos, altos mandos e incluso el embajador de Irán en Beirut. Las explosiones simultáneas de los pagers de Hezbollah parecen haber sido producto de una operación cuidadosamente planificada. Existen varias teorías sobre cómo ocurrió este ataque. Una habla de malware, un software malicioso que habría causado que los dispositivos se sobrecalentaran y explotaran. Una segunda teoría habla de explosivos internos, suponiendo que los dispositivos fueron manipulados antes de llegar a Hezbollah, insertando explosivos dentro de los pagers que luego fueron detonados de forma remota. Y una tercera hipótesis apunta a que se habría planeado la posibilidad de que los atacantes hayan sobrecargado los circuitos de los pagers de forma remota, provocando que las baterías se sobrecalentaran y explotaran al mismo tiempo. La explosión de los pagers recuerda otros incidentes en los que dispositivos de uso cotidiano fueron convertidos en armas, como el asesinato del alto dirigente de Hamas, Yahya Ayyash, mediante un teléfono móvil manipulado en 1996. A medida que Hezbollah promete represalias, se especula sobre cómo la tecnología será utilizada en futuros ataques. Mientras tanto, el conflicto en la región sigue escalando, con Israel y Hezbollah intercambiando ataques desde que comenzó la guerra con Hamas en Gaza. Este ataque con pagers, sin precedentes en su alcance, podría ser solo una señal de la creciente sofisticación del uso de la tecnología en el campo de batalla. Las explosiones de los pagers utilizados por Hezbollah en el Líbano muestran la capacidad de convertir tecnología cotidiana en armas devastadoras. Gracias por escuchar. Este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia, entretenimiento digital y a veces como hoy, tecnología de uso cotidiano utilizada como arma de guerra. ¡Suscríbete al canal!